El presidente ha enfrentado procesos criminales. Donald Trump enfrenta cuatro, con 91 cargos en su contra. Y nunca en la historia un precandidato republicano ha llevado la ventaja aplastante que tiene el exmandatario sobre sus rivales. El apoyo a Donald Trump ha ido subiendo ocho puntos desde octubre en Iowa, para sobrepasar el 50% de la intención de voto, logrando una distancia de 32 puntos sobre Ron DeSantis. Se pensaba que construiría el muro en la frontera, pero no lo hizo, dijo hoy el gobernador de la Florida, arreciando sus ataques contra el exmandatario. Quien repitió que sería dictador por un día para cerrar la frontera y extraer más petróleo. Aunque los comentarios han desatado indignación y críticas, las encuestas muestran que sus seguidores están entusiasmados. Él dice directamente, vamos a impedir que los hombres participen en deportes de mujeres, vamos a asegurar la frontera para que no sigan entrando tanta gente, vamos a arreglar la economía, vamos a poner a Estados Unidos primero. A nivel nacional, el exmandatario también está en la batalla. Esta encuesta en los estados clave de Georgia y Michigan lo muestran con una leve ventaja si se cuenta el margen de error sobre el presidente Joe Biden en un potencial cara a cara nacional. El presidente Biden y su equipo destacan números históricamente bajos en el desempleo, los precios de la gasolina y la inflación a la baja. Los demócratas tenemos, y me incluyo, que buscar la manera de comunicar y de una manera más efectiva el mensaje, porque el trabajo se está haciendo. Pero no todos los sondeos le dan buenas noticias a Donald Trump. Casi la mitad de los votantes de Michigan y Georgia dijeron que si se demuestran las cortes que trató de revertir los resultados de las elecciones, debería ser descalificado de volver a la presidencia.